bueno mi gente y no los iba a dejar a mirar que son a medias a que soy de regreso y pues que ya ahorita pues ya tenemos el vinagre fermentado y pues ahora que vamos a hacer vamos a ir quitando los ojitos a lo que es la piña lo más que se pueda mi gente pues yo hago así y ahí voy dejando los sin ojitos porque es eso lo que no nos hace bien en nuestra garganta y pues así miren mi gente así vuelve y déjenme decirle que no es ácida es súper dulce yo porque la veía así toda como toda paliducha dije yo esta creo que no me dieron gato por liebre pero no no mi gente está súper dulce y pueden ver ahí que ya ojito ya no tiene son los hoyitos que le quedan pero ya no tiene entonces vamos a hacer esto y pues y quedan unos y está la piña así que vamos a hacer ahora la vamos a partir y vamos a sacarle lo que es esta parte el centro por eso yo lo pongo así me vengo aquí está el centro de la piña que no nos sirve para absolutamente nada ya 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 no voy igual a los dedos que se pone liso mi gente se pone liso tener cuidadito el otro centro no sirve para nada solo estamos sacando lo que es la purita carne aquí está aquí tenemos las porciones de piña y ahora que vamos a hacer vamos vamos a empezar a partirlas en pedacitos y la vamos a ir poniendo aquí tengo ya la bollita en la que vamos a hacer la mermelada igual estas son cosas súper fáciles mi gente que no necesita ciencia que no necesitamos ir a súper a comprar un botecito de mermelada porque la podemos hacer de la que nosotros querramos hay personas que le ponen en otras cosas otros ingredientes otros olores pero pues a mí me gusta hacerla cien por ciento natural porque a mí a mi gente así le gusta acá va a comerse una rebanada de pan de caja o de tostada pues le gusta que la mermelada sea cien por ciento de las que yo hago porque cien por ciento natural aquí no va a llevar absolutamente nada y nos salió esto de piña si está en trocitos que vamos a hacer ahora le vamos a agregar media libra de azúcar le vamos a agregar una pizca de sal de ahí así y le vamos a poner la mitad de la media taza de agua y la vamos a tapar la vamos a poner a fuego lento y le vamos a dejar a que se conserve y que se haga totalmente la mermelada cien por ciento natural nada de preservantes y esto queda súper rico espero le guste y Gracias por ver el video.